Muy buenas noches, queridos televidentes, sean bienvenidos a esta sección de tecnología en nuestro programa Política Económica RD, con nuestro compañero Pedro de los Santos y Limara Leonardo. Un servidor aquí, Juan Jiménez, tiene la oportunidad de traerle buenas nuevas como cada semana. Hoy miércoles 20 de marzo, año 2024. Mucho calor en toda República Dominicana y hoy por lo menos no hizo tanto como ayer. En esta semana ha habido mucho calor, pero hoy ha sido un día más o menos fresco. Entonces recomendamos que puedan tomar mucha agua para que puedan mantenerse hidratado y así poder tener un día fresco para todos. Bien, hoy queridos colegas, colaboradores, televidentes, traemos un tema bien interesante, en la cual siempre nos compete a nosotros como tecnólogo y también la parte de las herramientas y los tips que son tendencia a nivel de tecnología. Hoy hablaremos de un tema bien interesante, algunos colaboradores del trabajo y otros de otros lugares en la cual tenemos la oportunidad de intercambiar ideas y demás. Estaban hablando de un tema relacionado a esto. Y me hicieron mención que sería bueno que nosotros en este programa, en esta oportunidad, nosotros tocamos un tema que nos compete principalmente a todo en sentido general y es que si es peligroso dejar cargado el móvil toda la noche. Ustedes saben que se suele creer, hay una práctica que se suele creer que nosotros ahorramos tiempo cuando lo ponemos de noche o perdón durante el día y en esos casos extremos puede no dañar el celular o el móvil en ese sentido. Y a veces puede causar hasta incendio porque puede ser que la batería se sobrecargue y explote. Ahora bien, la creencia popular de dejar el celular toda la noche para que se cargue un 100% dándole 8, 7, hasta 9 horas de carga. Ustedes saben que antes se podría tener la oportunidad en las baterías que teníamos de níquel. Hoy en día, con las creaciones de estas baterías con el material litio, utilizadas en los smartphones actualmente, es más fácil la usabilidad o durabilidad de las baterías. Ahora bien, algunos especialistas del sector tecnológico han advertido y han dado algunas recomendaciones y le vamos a hacer mención aquí para que podamos ponerla en práctica a fin de que no podamos dañar o tener un contacto muy negativo hacia los smartphones que tenemos incluyendo específicamente las baterías. Textualmente leo, los especialistas del sector tecnológico hacen varias advertencias sobre qué tipo de carga puede causar estrés adicional a la batería, lo que a la larga reduce su longevidad. Ustedes saben que a la creación de estos smartphones tenemos mucha duda porque entonces andaban a veces con el celular y se estaba descargando y para recibir llamada, contestar y demás. Hoy en día esta es una herramienta muy útil, muchas personas lo utilizan en múltiples facetas, en múltiples escenarios, los smartphones, muchos de ellos han sustituido en gran parte el tener que andar con una computadora encima, porque también pueden ser útiles. Ahora bien, la durabilidad que le damos y el testeo y la manipulación tiene un alto grado de usabilidad puede tener un impacto negativo en las baterías, en los smartphones. Ahora bien, ellos dicen que en verdad cargar el celular toda la noche puede tener un impacto negativo debido a algunos factores y me uno a esos factores, me uno a estas advertencias que ellos han dado y vamos a hacer conciencia de esto, porque afectan muchas cosas, hay muchos factores que insisten e inciden en poder deteriorar la longevidad de la batería y primero, aunque los teléfonos modelos están diseñados para dejar de cargar una vez que alcanzan el 100% de su capacidad, en el sentido de los iPhone, ellos cuando llegan a un porciento de 100% de carga, no le dan mala alimentación a la batería. Esto ayuda a que ellos puedan, porque si independientemente de que le dan el 100%, con el tiempo pierde durabilidad, longevidad, pierde. Y entonces, muchos smartphones cuando llegan al 100% se detienen, pero cuando usted lo utiliza, lo desconecta de su cargador y comienza a utilizarlo y le da unas horas prolongadas de utilización, reponiendo correo y demás, múltiples cosas que podemos hacer con los smartphones. Entonces, a través que pasa el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 horas, esto pierde, independientemente de la 100% de carga que pudo obtener en el momento que nosotros lo dejamos. Ustedes saben que hay muchos factores que intervienen para que la batería reduzca. Uno de ellos es muchas aplicaciones instaladas en los smartphones. También están trabajando simultáneamente con múltiples aplicaciones. El brillo y muchas cosas más interfieren en que también las baterías puedan bajar y puedan descargarse en nuestro celular. Hoy en día tenemos estos cargadores en nuestro vehículo y tenemos un cargador en el trabajo, en la mochila. Siempre andamos con esto. Hay algunas baterías también portátiles que no necesitan tener el cable para tú tenerla y cargarla donde quiera que te encuentres. Mucho más fácil de llevar. Tienen una capacidad muy buena. Te dan un porcentaje muy elevado al momento de tú ponerlo y cargarlo y te puede ayudar a poder controlar ese tiempo en ese sentido. Entonces mantenerlo conectado puede causar un sobrecalentamiento. Todo en exceso hace daño. Eso es algo que no tenemos que abundar muchísimo. Pero entonces cuando tenemos de que si el celular se carga al 100%, como explicamos, y que los smartphones actualmente tienen esa capacidad de que si llega al 100% ellos reducen. Ahora sufre un recalentamiento y eso deteriora parcialmente, gradualmente el ciclo de vida que tienen las baterías. Este fenómeno se da a conocer en los dispositivos que siguen recibiendo una pequeña cantidad de carga para compensar la pérdida mínima de energía, lo que genera un calor adicional a esto. Entonces el calor excesivo puede degradar también, a través del tiempo, el deterioro de las baterías, reduciendo su vida útil. Comúnmente esa vida útil es dependiendo de la usabilidad que nosotros le damos, el tiempo de carga y demás. Muchos factores intervienen en esto, como nada dura para siempre. En buen dominicano, nada dura para siempre. Entonces es bueno que nosotros podamos darle un buen uso adecuado. Aunque a veces tenemos esta circunstancia de poder conectarlo donde quiera que nos encontremos o donde quiera que nosotros estemos, conectarlo y buscamos un tomacorriente. E incluso ya hoy en día ustedes quizás se han topado por allí en algunas entidades financieras y otros lugares también donde tienen múltiples conectores. A muchas plazas de igual forma utilizan conectores y si tú andas con su cargador puede conectarse allí y puede tener suficiente batería para hacer sus necesidades puntuales. Entonces, otro factor que puede dañar la batería del celular, la exposición de temperaturas extremas. Ustedes saben que eso es algo muy importante. A veces con este calor que tenemos, a veces nos botamos en el vehículo y dejamos el celular en aquel lugar. La alta temperatura que es extrema, ese calor, puede deteriorar también la batería. Y recomendamos que podamos ponerlo en lugar donde no tenga el contacto tan positivo, tan fuerte del sol. Este fenómeno no solo decrementa la capacidad de carga de opositivo a largo plazo, sino que también representa un riesgo de seguridad pudiendo causar daños extremos de incendio. Ustedes saben que encontramos en este escenario de mucho calor, de temperatura fuerte y demás. Y andamos en el vehículo, aunque tengamos el aire y que esto puede socavar o puede nivelar un poquito el nivel de calor que tenemos en ese momento. Necesitamos prudentemente ser hábil y poder de ser posible cerrar algunas aplicaciones, no bruscamente. Hay algunos métodos en los cuales te puedes cerrar la aplicación a fin de que no pueda afectar directamente muy fuerte a las baterías en los smartphones. Entonces, otro aspecto, otro aspecto bien interesante, textualmente leo. El cuidado en la selección de accesorios de la carga es fundamental. Utilice el cable USB defectuoso. Ustedes saben que hoy en día, en la calle principalmente, en algunos otros lugares, venden algunos cables que no son originales. Ahora bien, hay algunos que son clase B, clase C, que pueden ser útil. Hay algunos que son muy malos y esto en sí también deteriora la batería. Hay algunas computadoras, computadoras principalmente, y smartphones que no toleran, te hacen mención, el iPhone principalmente, dicen, bueno, tiene un cable que no es, como que no es acto o no es compatible con esta herramienta. Entonces, el teléfono puede derivar en problemas serios con la integridad de la batería. Entonces, esto puede perjudicar el uso de ella, utilizar cables USB defectuosos y demás. Entonces, ¿cómo prolongar la vida útil de la batería de un celular? Textualmente leo. Una alternativa recomendada es cargar el teléfono durante el día y desconectarlo una vez alcanzado el 100%. O también utilizar modos de carga inteligente si están disponibles en el dispositivo, los cuales están diseñados para proteger la vida útil de la batería. Ahora bien, eso no cabe, no, 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 no. Hay muchos que, como expliqué, que llegan al 100% y ella entonces ya para su carga allí. Pero si esto lo hacemos constantemente, a la larga, su vida útil va a degradarse. Porque en verdad esos son materiales que fueron diseñados para esto, pero también duran mucho, pero a través del tiempo, dando mucha usabilidad, mucha carga y energía, recibe una energía constantemente. Entonces, eso puede perjudicar. Recomendamos esto. Si se cargó al 100%, lo desconecta y puede trabajar sin problema. Los expertos sugieren lo siguiente. Mantener la carga de batería por encima del 80% de su capacidad después de unos 500 ciclos de carga. Esto es muy importante, el 80%. Ahora bien, usted dice, bueno, es difícil porque a veces cuando usted está conectado a su celular, al internet, ¿no, verdad? Y usted está utilizando múltiples herramientas que tienes allí, como correo, algunas apps que también a nivel financiero, a nivel de diseño que muchas, muchas personas lo utilizan, Canva y demás y otras, el paquete Office, un sinnúmero de ellos. Eso lamentablemente va a ser incontrolable poder tener la baja en las baterías. Va a bajar porque usted está dándole un uso muy fuerte, aunque eso esté positivo, independientemente del core que tengan y también la capacidad, como quiera, se va a degradar. Entonces, se recomienda esto. Ser inteligente al utilizarlo y después de 500 ciclos de carga, como una medida para asegurar un rendimiento adecuado a largo plazo de nuestra batería. Un consumo y carga de energía inteligente. Eso es algo muy importante. Ellos actualmente dicen, para mitigar los efectos negativos de la práctica de carga dañina, algunos fabricantes de smartphones han implementado tecnología avanzada en la gestión de energía. Esta tecnología, muy importante esto, están diseñadas para proteger la batería contra el sobrecalentamiento y optimizar los ciclos de carga, prolongando su vida útil. Sin embargo, en últimas, las responsabilidades recaen sobre nosotros, el usuario, y su disposición para adoptar hábitos de carga saludable. Hay alguna parte también que, al tener este hábito, a veces nosotros sobrecalgamos, sobrecalentamos y demás, aunque también tenemos consumo de energía eléctrica y demás, pero entonces debemos ser sabios al utilizarlo, para que nuestros smartphones puedan tener una vida útil, más favorable y también tener y salvaguardar nuestra identidad. Identidad en el sentido de que podamos tener smartphones de buena capacidad en el sentido de batería y tener también ese tipo de herramienta útil en nuestras manos y darle el uso correcto que nosotros debemos brindarle a nuestro smartphone. Bien, estas recomendaciones son muy importantes, tómalo en consideración porque son buenas, los expertos han hablado, nosotros, yo he tenido la oportunidad también de poder cuidar, poder proteger mi smartphone por las baterías. Hoy en día, estos expertos han diseñado estas buenas nuevas, ya han reedicionado esto de poder utilizarle su smartphone y las baterías, principalmente con materiales que son muy fuertes y muy buenos a la hora de poder tener las cargas necesarias en nuestro equipo. Sin más por el momento, un servidor se despide, Juan Jiménez, en esta sesión de tecnología. No se vayan porque breve regresamos con nuestro compañero Pedro de los Santos, que nos hablará de temas bien importantes como es la economía a nivel mundial y nacional. No se muevan, en breve regresamos. Contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Bueno, como cada miércoles estamos acá con ustedes, nuestro compañero Juan Jiménez, Limara Leonardo y su servidor Pedro de los Santos. Acabamos de escuchar la brillante exponencia de nuestro compañero Juan Jiménez sobre el cuidado de los dispositivos móviles. Y no solamente de los dispositivos móviles, sino de todos los dispositivos electrónicos que hay que tener mucho cuidado porque la vida útil de la batería principalmente se agota cuando realmente usted puede, a través de estos consejos que nos da Juan, poder prolongar esa vida útil de esos dispositivos. Bueno, en cuanto a la economía dominicana, realmente ya nosotros hemos, en los primeros meses hemos visto la perspectiva de la economía dominicana, cómo va a crecer la economía dominicana, cómo se han estado comportando las diferentes variables macroeconómicas, lo cual te da una luz clara de cómo va a ser el año 2024 en términos de la economía en la República Dominicana. Hoy queremos traerles sobre la perspectiva económica mundial de cómo se proyecta la economía a nivel internacional. Realmente la proyección para la economía en este año es un poquito baja, hay una proyección de apenas para el año 2024 de 2.4% del Producto Interno Bruto Mundial. Las economías que más crecerán son aquellas economías emergentes, aquellas economías que están en procesos, en vías de desarrollo. Y las economías, principalmente los Brits, se proyecta que alrededor de un 10% los Brits van a crecer. Los Brits son los países que conforman Rusia, China, India, Brasil, Suráfrica y que se han agregado otros países que todavía realmente no se han concretizado la ampliación de este sistema de integración económica mundial, regional, mundial. Lo que sí aglomera en principio estos cinco países que realmente en los últimos 20 años han experimentado un crecimiento económico muy significativo. Estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo, que no lo era, pero sí que en los últimos 20 años sí se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo, llegando a superar en algunos renglones al gran gigante de los Estados Unidos y nos referimos a la economía china. La gran diversidad de elementos que compone la economía china la ha convertido en una economía sumamente grande, una economía enorme, con un producto interno bruto sumamente elevado, superada solamente por Estados Unidos. Y dentro de los Brits entonces está China. También la economía india, de la India, ha tenido un gran avance, un gran crecimiento en los últimos años. Igualmente la economía de Brasil. Dentro de los Brits, la economía, las economías que más han crecido han sido la India, la China, y las que menos han crecido entonces han sido Rusia, Sudáfrica y Brasil. Y han sido las economías que menos han crecido en los últimos 20 años. Sin embargo, acumulan del producto interno bruto alrededor de un crecimiento, o sea, proyectan un crecimiento de un 10%. Las economías emergentes, otras economías emergentes, su conjunto, entonces sumarían en conjunto un 3.9%. La economía desarrollada, 2.4%. Y las economías, bueno, el mundo completo, 2.4%. Las economías emergentes, se proyecta un crecimiento de 3.9%, que son las que más aportan a este crecimiento, porque las desarrolladas, las economías desarrolladas, apenas crecerán, crecerán 1.2%. Eso significa que las economías que tienen un crecimiento muy significativo para llegar al 2.4%, quienes lo aportarán serán las economías emergentes y en desarrollo. Y como dijimos, que dentro de esas economías están los bris. En cuanto tenemos también el desglose de cómo va a ser Asia Oriental y Pacífico, crecerá 4.5%. Europa y Asia se quedarán por debajo de 2.4%. América Latina y el Caribe tendrán un crecimiento de 2.3%, de manera que nosotros, la República Dominicana, tiene una proyección por encima de la economía mundial, recordando que ya habíamos hablado en programas anteriores, que la economía dominicana se proyecta un crecimiento del PIB de un 4.5% para este año 2024, por encima duplicando la economía de América Latina y el Caribe en su conjunto y duplicando la economía mundial. Es decir, que creceremos por encima del promedio mundial y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, casi duplicando o duplicando prácticamente la cifra a nivel mundial. Oriente Medio y Norte de África, entonces tendrán un crecimiento de 3.5% para el año 2024. Asia Meridional tendrá un crecimiento de 5.9%, será la región que más crecerá. Y África, 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 al sur del Sahara, entonces tendrá un crecimiento de 4.1%. De todos esos renglones, Asia es la que más crecerá, Asia Meridional será la que más crecerá con un crecimiento de 5.6%. 5.6%. 5.6% era el crecimiento de Asia. De manera que, si tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial mayor al que tuvimos el año pasado, el año 2023, que será prácticamente igual según el crecimiento del año pasado, fue de 2.6%, bajará un poquito ligeramente y realmente la economía mundial sigue un proceso de desafío a nivel internacional, lo cual representa una situación económica que puede convertirse en una variable exógena a los países que son dependientes de la economía internacional. Cabe resaltar que aquellos países que tienen una buena apertura económica, es decir, que su índice de apertura económica es mayor, entonces serían mayormente afectados por un desequilibrio a nivel de la economía internacional y una baja en el Producto Interno Bruto. Esperemos que esta perspectiva del Producto Interno Bruto mundial suba, o sea, que se quede por debajo de la perspectiva de la realidad y que en vez de que sea un 2.4% pueda crecer un 3.5%, provocando que algunas de las economías entonces aumenten la realidad de la perspectiva económica de su crecimiento para este año 2024. Todas estas orientaciones nos sirven para tomar decisiones a los agentes económicos, porque a veces decimos, ¿y para qué me sirve yo saber cuánto va a crecer la economía de un país, de una región, del mundo? Eso sí nos sirve para tomar decisiones en cuanto a las empresas, cuándo invertir, cómo invertir, en qué invertir, dónde podemos invertir y qué podemos hacer con la renta esperada en un país determinado, en un momento determinado. Realmente así está la economía a nivel internacional. En la República Dominicana tenemos una buena perspectiva sobre un crecimiento por encima de un 4% y el análisis que nosotros hicimos dijimos que quedará por encima de un 5% para este año 2024. Ahora nos vamos a una segunda pausa comercial y cuando regresemos entonces estaremos hablando sobre la perspectiva política a nivel de la República Dominicana. No se mueva porque en breve regresamos con más aquí en su programa Política Económica RD. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. En cuanto a la perspectiva política en la República Dominicana, aquí en el patio ya venimos aquí a la República Dominicana. La semana pasada, no en esta semana, celebraron los premios soberanos y muchísimas cosas que ha habido en la República Dominicana. Pero en cuanto a la política, han salido un festival de encuestas, casi todas las encuestas a nivel de políticas, recordando que nosotros tenemos elecciones en menos de 60 días, el 19 de mayo tenemos elecciones, en 59 días nosotros tenemos elecciones. Hoy estamos a 20, el 19 de mayo tenemos nosotros elecciones presidenciales y congresionales. Hay varios candidatos, pero los principales son, está el presidente Luis Abinader por el PRM, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez por el PLD, Miguel Vargas Maldonado por el PRD, Carlos Peña por Generación de Servidores y hay otros más, Roque Espaillá está también por el partido de Ramfis Trujillo, está también, hay otros candidatos, pero los principales son esos, los principales son esos, que están María Teresa Cabrera, está también como candidata, también hay otra mujer que se llama Virginia Anteras, y prácticamente esos son los candidatos a la presidencia. Las encuestas, en esta semana salió una encuesta que fue publicada por el periódico Hoy, y medio de comunicación Corripio, que realmente puso a temblar a las demás encuestadoras, porque contradice casi todas las encuestas que se vienen realizando en la República Dominicana. Me explico, casi todas las encuestas que se han realizado hasta el momento, dan al presidente Luis Abinader, ganador por encima del 50%, algunas le dan un 60%, un 54%, un 56%, y así sucesivamente. Sin embargo, esta encuesta que fue publicada por medio de comunicación Corripio, le da al presidente Luis Abinader un 45%, a Leonel Fernández un 33%, y me parece que un 13% le da al candidato del PLD, Abel Martínez. Le da un 1% a Miguel Varga Valdonado, un 0.7% a Roque Espaillat, un 0.4% a Carlos Peña, y así sucesivamente. De manera que, es una encuesta que es muy peculiar, porque la mayoría de las encuestas no incluían, no incluían algunos candidatos de los partidos minoritarios, de los partidos pequeños, pero sí, esta encierra en sí, o sea, tomaron en cuenta todos los candidatos prácticamente, y cada uno de ellos tiene su porcentaje, aunque sea una mínima parte. Sin embargo, esta encuesta le da un porcentaje a Leonel, creo que es la encuesta que más alto porcentaje le ha dado a Leonel, al otorgarle, mediante su medición, un 33%, eso es mucho, y es el porcentaje mayor que ha tenido en encuesta algura de Leonel Fernández en los últimos meses. Y creo que, si no me equivoco, esa ha sido la encuesta que más le ha dado a Leonel Fernández. Abel Martínez aún presenta unos niveles muy bajos, presentar menos de un 15%, pero lo más sorprendente es el 45% que le otorga a Luis Abinader, que en los últimos meses no habíamos visto una encuesta que le dé por debajo del 50% en los últimos meses. Vimos la encuesta Gallup, vimos la encuesta del Centro Económico del Cibao, vimos la encuesta de Dominicana Elige, que publica RCC Media, y todas ellas le dan un porcentaje al presidente Luis Abinader por encima del 50%. Sin embargo, esta encuesta que publican los medios de comunicación con Ripio ha sido objeto de mucho comentario, mucho análisis, porque realmente plantea un escenario político de una segunda vuelta. Una segunda vuelta y con la capacidad de que la oposición obtenga la victoria en una alianza en segunda vuelta. Eso no es garantía. Por ejemplo, no es garantía de que el que gane en primera vuelta, de que él gane, o sea, de que tenga mayor porcentaje en primera vuelta, gane en segunda vuelta. Ahora, es muy difícil, por ejemplo, que si el presidente Luis Abinader no gana en primera vuelta y el margen entre la oposición y Luis Abinader es muy amplio, de seguro que la oposición ganará la segunda vuelta. Ahora bien, si el margen es mínimo entre, por ejemplo, si Luis Abinader saca un 48% y nos vamos a una segunda vuelta, ganará por encima del 50% más uno. Porque se hará el esfuerzo para concretizar contundentemente la victoria en segunda vuelta. Sin embargo, el partido de gobierno se está abocando a que en primera vuelta gane el presidente Luis Abinader. En cuanto al nivel congresional, diputados y senadores, ahí realmente los diputados serán elegidos mediante el método Mubejón, es decir, que el partido que saque mayor voto tiene el primer diputado en la circuncisión que le corresponde, el segundo partido que gane, que saque mayor voto tiene el segundo, el tercer partido que gane la mayor cantidad de votos tendrá el tercero y después vuelve el otro que sacó Maboto y así le van cayendo. Por eso algunos partidos obtienen dos y tres senadores, perdón, dos y tres diputados por circuncriciones. en cuanto a los senadores el voto será es una elección simple y el que saque más votos se ganó de manera que no hay que gastar es una elección única, es un solo candidato a nivel de provincia y no se aplica el 50% más uno sino que será por mayoría simple. Cuando hablamos de mayoría simple significa que si yo saqué un 45% y mi contendor sacó un 44% y el otro ya yo gané porque es por mayoría simple. Eso es concediente a los senadores. Ahora mismo se proyecta que el partido de gobierno ganará en la mayoría de la senaduría a nivel nacional y en cuanto a la diputación también sacará la mayoría en la diputación. Me parece que se alzará por ejemplo en las elecciones de los diputados con la tercera parte de la Cámara de Diputados y así mantener el control de la Cámara de Diputados y aunque no gane la tercera parte en la Cámara del Senado tendrá una mayoría muy significativa. Eso es en cuanto al nivel legislativo. ya vimos en las elecciones pasadas que el partido de gobierno prácticamente arrasó en el nivel municipal y realmente tuvo la mayor cantidad de escaños o de posiciones a nivel municipal. Significa que la mayoría de los alcaldes ahora mismo son del PRM y se juramentarán prácticamente en un mes. En un mes tendremos la juramentación, el cambio de mando de las autoridades municipales. El 24 de abril faltan un mes y cuatro días para esa juramentación. después del 24 de abril quedaría entonces prácticamente menos de un mes para las elecciones presidenciales. Sin embargo, a partir de ahí es que arrecia la campaña electoral. Esta campaña va a ser bastante corta. Digo, prácticamente la República Dominicana está desarrollando un proceso de campaña corto, o sea, corto para la población, largo para los candidatos porque hay candidatos que ya tienen tres años aspirando. Abel Martínez tiene tres años en proceso de candidatura. Donel Fernández tiene prácticamente cuatro años porque está desde octubre de 2019. Ya va para cinco años en su campaña porque desde que salió del PLD fue armando su estructura para las elecciones tanto de 2020 como del año 2024. Pero el PRM ha tomado como un rececito, muchos partidos han tomado un rececito después de las elecciones municipales y usted no ve tanta algarabía en cuanto a estas elecciones. De manera que estas elecciones van a pasar muy tranquila, y antes para estas fechas por ejemplo en años anteriores como fue en el año en el año 2004 en el año 2008 también para esta fecha en el año en el mes de marzo ya es eso era política, bocinas por donde quiera. Ahora la campaña ha sido diferente y se ha ido modificando el modo de hacer campaña política en la República Dominicana. Pero bueno, que ganen los mejores y que esperamos que la ciudadanía acuda a votar que sea reducida el nivel de obtención para este proceso porque realmente eso fortalece la democracia y con una democracia fortalecida es mucho mejor en la República Dominicana. Bueno, así está el país en términos económicos y políticos y a nivel mundial también. Agradecemos a ustedes por la sintonía que nos dan cada día, cada miércoles. les saludamos en nombre del equipo completo y les invitamos a que estén con nosotros, nos acompañen el próximo miércoles por acá por Neutral FM. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Elvira es la que va la que va la que va diputada ya pero ya pero ya Luis Cuatro Macilla Cuatruía Cuatruía Luis Cuatro Macilla Cuatruía Cuatruía Elvira diputada Vamos con Elvira Siempre da la cara Vamos con Elvira Vamos con Elvira Vamos con Elvira Luis Cuatro Macilla Ella no te mira Se va con Elvira Huyo del salón ¡SUSCRÍBETE!